El gran interés de nuestro Ministerio de seguirlo apoyando en una actividad tradicional y que toda la provincia de Malamirabal espera todos los años. Debo aclararle y tener presente que este evento lo organiza la mujer de nuestra provincia, la provincia de Malamirabal, las mujeres sacrificadas, las mujeres que no solamente piensan en sus hijos y sus familiares y no en su pueblo y su país. De manera que, con todo el respeto que merecen, les soltamos a que sigan brillando el camino del triunfo para que nuestro pueblo, yendo yo de esa provincia, siga brillando con las orientaciones de la mujer. De manera que les soltamos a los participantes, al público en general, a que sigan apoyando a esa provincia que con su actividad deportiva está mandando un mensaje a nuestra nación. Muchas gracias. Buenos días. Saludar a los miembros de la mesa principal, así como a cada uno de los invitados e invitadas a las que se han dado cita en el día de hoy. En mi condición de alcaldesa del municipio de Salcedo y de mujer comprometida de la provincia de Hermanas Malamirabal, invito a toda la familia dominicana a darse cita en un acto histórico que celebra la familia de la provincia de Hermanas Malamirabal. Y es la cabalgata de las mariposas que se dará cita el día 5 de junio a partir de las 9 de la mañana, partiendo de la Casa Museo Hermanas Malamirabal. Hemos pasado por momentos difíciles, pero desde una ciudad que apuesta a vivir en un municipio saludable quiere enviar un mensaje de que recreemos la salud mental y la salud física a través de llevar un mensaje a nuestra familia dominicana de integración, de unidad con la cabalgata de las mariposas. No hay un mejor escenario que nosotros poder compartir con nuestra familia que en el municipio de Salcedo, en la tierra de las Hermanas Malamirabal, por la eliminación de la violencia contra la mujer, pero también para la recreación física y mental de cada uno de los miembros de nuestra familia. Salcedo y toda la provincia de Hermanas Malamirabal está preparado para acoger a todos los visitantes con el calor humano que nos caracteriza y para brindar la mejor acogida de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Reitero la invitación a toda la familia dominicana y a cualquier ciudadano del mundo que quiera pues compartir con nosotros este gran acontecimiento, la cabalgata de las mariposas, este día 5 de junio a partir de las 9 de la mañana vamos a compartir con toda la familia en la Casa Museo. Vamos a iniciar de las Hermanas Malamirabal Reitero. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta gran actividad y Salcedo y la provincia de Hermanas Malamirabal le estará esperando con los brazos abiertos. Muy buenos días a la mesa principal de este gran evento. Muy buenos días para todos los aquí presentes. Teniente Coronera Abogada, Domíngama de Zavala, Directora de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Defensa. En representación del señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morbo. Para mí es un honor estar en representación del Ministerio de Defensa. Permítanme decirle que fue un sueño desde que inicié mi carrera militar llegar a ocupar la función que hoy en día, con el alineamiento del excelentísimo señor Presidente y el apoyo del señor Ministro de Defensa, nos ha permitido desempeñar el rol que estamos desempeñando. Estamos entregadas no 24-7 a luchar contra la violencia hacia la mujer, sino, mejor dicho, 48-7. Estamos desde el 18 de noviembre, implementamos lo que es el plan para la prevención y la erradicación de la violencia hacia la mujer. Y no vamos a descansar hasta lograr erradicar la violencia con todas las entidades que están dispuestas a combatir este mal que afecta nuestra sociedad. Permítanme decirle que para mí es un honor estar en representación del Ministerio de Defensa en esta actividad de la Provincia de Salcedo, que hoy acoge nuestro Ministerio de Defensa para dedicarle esta magnífica actividad. En nombre del señor Ministro del Ministerio de Defensa y del equipo de la Dirección de Equidad de Género, le damos muchas gracias. Y le decimos que estamos dispuestos a colaborar con la provincia de Salcedo en lo que ustedes entiendan que podamos ayudarle para combatir y erradicar la violencia hacia la mujer. Somos admiradoras de las mariposas. Las mariposas para nosotros significan muchas cosas y nos han motivado. Venimos rompiendo en la Dirección de Equidad de Género con lo que es la cuota. Como mujer no queremos cuota. Nosotras queremos puesto por nuestra preparación, por nuestra capacitación, por nuestro desempeño como lo hacemos 48-7. Y en eso estamos y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludar a nuestras compañeras y compañeros de la Mesa de Honor y un saludo muy especial a los caballistas y caballistas que nos están acompañando esta mañana y por supuesto a los amigos y amigas de la prensa. En nombre del Comité Organizador de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer y la Casa de la Casa de la Juventud de la Provincia Hermanas Mirabal nos complace anunciar las principales informaciones de nuestra clásica cabalgata de las mariposas por la no violencia contra la mujer. Pero no antes sin agradecer todo el apoyo que hemos recibido de parte del Ministerio de Deportes y su extraordinario equipo de trabajo. La clásica cabalgata de las mariposas es realizada desde el año 2012, el primer sábado de junio de cada año, por la eliminación de la violencia contra las mujeres, para promover estilos de vida saludable y por una cultura de paz y desarrollo. Y este año coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente. El Comité Organizador de la Cabalgata de las Mariposas dedicará este año el evento al Ministerio de Defensa por sus esfuerzos en la erradicación de la violencia de género y también a tres mujeres muy activas cada año en cada realización de nuestra tradicional cabalgata. Irene Martínez del Seido, María González de Salcedo y Silvia Ráez de Puerto Plata, Vélezca. Para quienes pido un fuerte aplauso. El punto de encuentro de la cabalgata será en la Casa Museo Hermanas Mirabal, en el área del parqueo, en Conuco Salcedo. El programa será a partir de las 9 de la mañana, cuando estaremos recibiendo y registrando a los y las caballistas que estarán participando. A las 11 partiremos a cabalgar. En ese transcurso tendremos actividades culturales y de animación sociocultural. Tendremos un recorrido de tres horas aproximadamente en una ruta de historia, cultura y naturaleza en un ambiente familiar. Nuestra clásica cabalgata de las mariposas cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes, del Ayuntamiento Municipal de Salcedo, de las organizaciones locales y del empresariado privado. La cabalgata de las mariposas por la eliminación de la violencia contra la mujer es el gran encuentro de toda la familia caballista de nuestro país. Hasta ahora han confirmado unos 800 caballistas de toda la región de República Dominicana. Reiteramos nuestra invitación a cabalgar por la no violencia contra la mujer este sábado 5 de junio con familia y amistades. Será un honor recibirles en la cuna de las hermanas Mirabal, en la cuna de las mariposas. Muchas gracias. 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 Gracias.